No le paren, que esto es difícil, que esto es difícil, eh, pero esto no es fácil, es de la primera vez que contigo Exacto Estoy cagao, estoy cagao, estoy cagao ¿Qué es eso, mijo? ¿A dónde me voy? ¿Y qué es lo que está haciendo ese muchacho? Voy para allá No sé, tú sabes, como hombre al fin Sí ¡Avisen! Vive con las manos en el ripio Ya, tú sabes ¿Ready? Dale, monstruo Un, dos, tres Espera, 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 Liliano, tiene que esperar, yo creo que ahí se daña Ok, Liliano, tiene que esperar, cuando tú veas que ellos salten y caigan en la plataforma, ahí tú saltas, no antes Mierda Cuarenta y tres, snipers Bárbaro, buena la anda sur y vamos, la tiene, salta la plata por encima del frente, bajen, se la tiene ¿Se la tiene? ¿Se la tiene? No, todavía De ahí a la bruja Vamos, vamos, de ahí a la bruja, me están dando dudísimo, loco No No Está ahí ¿Por qué no lo dejó? No, es que, no puede ver No había No había No, no había, por favor No hay No hay No hay No hay No me lo vengo Espera, te llevas una barba Déjame decirle a Juan que suba para que lo haga como quede que él tiene el tocho No, pero es que no es el tocho, oye, no es por el tocho un Madrid que no lo estamos haciendo Tranquilo, es porque no hay, o sea, hay que aprenderse el salto y eso No, hay que aprenderse el salto y hasta que no se salte bien, eso no se va a lograr O sea, cuando yo salté aquí, me faltó tiempo, ¿no es verdad? Más rápido No, tú lo hiciste bien, o sea, el recorrido tú lo hiciste perfecto El problema está en que, espérate, te voy a explicar Tú tienes que tratar de saltar de todos Tienen que tratar de saltar desde la última plataforma hasta aquí O sea, cae aquí No es que saltara para allá y cae en el medio O sea, no cae en el medio, no cae ahí abajo, cae aquí Y desde que tú estás aquí, saltar de una vez para la bruja Au ¿Está cagado Frankie? Yo, sí Yo no subo Diablo Diablo, yo que estaba mirando para adentro ahora mismo, vamos ¿Cómo mirando para adentro? Tú sabes, mirando para adentro Ya, loco, pero hasta el besote nos queden Hasta hace rato que nos vemos, pero vamos Eh... Gusto Pipián, ¿está bien? ¿Suba todo el mundo? Uno, cero, subí Uno, cero, subí Uno, cero, suben, oye Muy bien, muy bien Espérate Vicente, espérate, espérate, espérate Cuarenta y tres Cuarenta y tres La tengo La tiene Frankie, bajen No, le explico ahora Explotó Frankie, suban, disparen Cero flecha Pero por favor, den duro No, no, está bien No, no, está bien Esta pobre es que hay Listo, se fue Ya, lo que no la tengo de nosotros, por favor Llegan los montos Y llegan los montos main Todavía, nadie se va Nadie se va, nadie se va, nadie se va Nos vamos casi, nos vamos casi Nos fuimos ¿Quién está cagado? Comienza en el mismo sitio En el mismo sitio, Gustavo Vamos Sí, sí, vete, vete ¿Cuál es la segunda? Me falta la segunda Porque nadie ha subido Sube ¿Dónde, dónde? La segunda Espera, Gustavo, espera Ya, 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 yo subí, yo subí Vete Te dije espera, loco Frankie, ¿qué fue, loco? No sabía cuál era la fucking segunda No sabía cuál era la fucking segunda Es cierto, eso Es cierto, eso Es muy cierto O sea, nunca pensé de siete pero Gustavo tiene razón No Gritar Diablo, esa era, ¿eh? Solo quiero que quede en tu conciencia que ese era el Ron Frankie No, ese bueno se repiente mañana, pero voy a volver a ver Y Vicente aquí al lado que, que enséñame algo Dime ahora, mijo Y que ya olvídalo Ya Ya Y que ya déjalo El también en uno en ahí El también en uno en ahí Cágame otra vez, ¿tiende? No Tú sabes que es lo duro Te cagado Te cagado Te cagado Que la de Liriano comience Que la de Liriano comience Espérate, espérate ¿A qué? ¿Liriano? ¿Dónde es Liriano? Sí, sí Loco, a mí no me ha cagado ni una vez No, era increíble Este maldito juego, loco Ya Ya Tres Dos Uno Suban, coño Cuarenta y tres La tiene La tiene Vamos, la ambasuri No, pero ahí no Buenísima Deplotó Vamos a tu sitio Todo el mundo, ven para acá Buena, muy buena Ojalá Y que Frankie cubra donde le toca No, no No, no Hay tiempo, hay tiempo Tranquilo, se refleta Se fue Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Please Esperen, esperen, esperen No se desesperen Nos fuimos ¿Quién la tiene? La tengo yo de nuevo La tengo yo de nuevo Comienza en la mima En la mima En la de Liriano En la de Liriano En la de Liriano, sí Liriano, sí Voy para allá, Patrick Oye Eduardo, suban de una vez Suban de una vez Voy para allá Estoy arriba Arrancate Demasiada gente en el medio Demasiada gente en el medio, viejo Yo dándole solo Está bien, está bien, está bien Sigo, sigo, sigo corriendo, sigo corriendo Sniper Sniper Ah, la tengo Ya leí, es verdad que no me la va a dar No Me la dio Bueno, por lo menos la tuviste ¿Tú no quieres pasar esto? ¿Tú sabes que es lo duro? Que cuando nosotros le hacemos el final team de nosotros, el que estamos acostumbrados a hacerlo, a mí me la dan dos veces como que no era. ¿Quién te ha cagado? Hola, Frank. Franky, conviencela en la deliria, ¿no Franky? Sí. Franky. Para que Gustavo llegue. 3, 2, 1, arranquen. Subí. Sí. Subí, sube este niño. Subí. Tranquila. Lo tengo. Franky la tiene, vámonos. Oye, eso. Explotó por lo que no era. Lo hizo bien. No. Yo la pongo en la segunda, si quieres. Sí. Sí. Señores, limpien abajo, maten todo lo que se mueva, maten todo, maten todo, maten todo, que eso... Ok. Esperen, 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 dámela a mí, por favor. La tengo yo, la tengo yo, la tengo yo. En la mía, en la mía, en la mía, en la tuya, aquí, voy para allá. Sube, sube, sube. Sube, sube, me fui, me fui, me fui. No, 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 no. ¿Qué? Te va a dar un golpe. Ya. Dale, dale, Landa Churria Señores De una vez la flecha Tienen que tener, todavía La tiene, dale, Landa Churri La tiene, vamos para la Burbuja de Francia, hasta que Landa Churri llegue Cuidado, me están dando aquí con cojones Landa Churri, dime Ya, explotó, vamos, suba Flecha, todo el mundo, flecha de una vez Vamos a ver si lo logramos Yo he visto cuando se acabe esta, le damos la otra Sí, 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 sí No, le queda la mitad Sigue, sigue, sigue Un chinchile No, no se ve acabado Ya se ve acabado No, papiro ni No, no se ve La pregunta es ¿Es mejor el Rey con mecánica o por la 11? No, pero por lo menos No, es mecánica Es mecánica, luego aquí está todo el mundo 335 Precisamente, pero lo que estamos hablando del Rey nuevo Que ellos no lo van a hacer tan Mecanic Ahí si vamos a coger lucha nosotros Yo creo que ni lo vamos a hacer Loco, me cago a mí por fin Diablo, la mano entera Frankie Sí, en la mía comienza Frankie tu cubre Todo el mundo listo Yo estoy aquí, espérate Estoy en el centro, fuego con todo Si, 3, 2, 1 Subí Diablo, loco Uff Eduardo, yo no estoy en el sniper No te preocupes de sniper Eduardo Sniper ahora Atengo Ya, muerto Atengo, vayan, vayan al centro Explote Dejen para allá 30 segundos, Gustavo Así que se hace Aqueroso, nunca Nunca en tu vida Tú no duras 32 segundos Misingando Listo, maten abajo Desde que se muevan, maten abajo Vamos, repítela, 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 por favor Por favor Por favor Administradores ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Comienza la de Liriano Aquí, 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 al lado de mí Suban, vayan subiendo Estoy limpiando, estoy limpiando Yo subí Subí el tercero, subí a la cuarta Es NyQuest Aquí, aquí, a Fran, aquí, ya ¿Quién va a aquella? A la plataforma, Fran, a la plataforma, Fran La cuarta, la cuarta La cuarta no hay que subir No hay cuarta no hay que subir Ya, 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 está bien, está bien La tiene Vámonos para estar Se me hirió Droga, 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 droga Voy a poner atado Se flotó No podía subir Flecha, flecha Se llame, se llame, se llame Cuando esta se acabe Tira la otra Creo que la tira a un lado ya Tiene que tirar No lo tiene que tirar Se fue, se fue, se fue Se fue Se fue Bye, bye Bye, bye